El celular número de ninguna chica, no debe tener ni Facebook, ni Instagram, a ver, ¿qué va? Ok, eh, bucha Así son, una que otra cosita Magelo sé que es cantante, todo lo demás Una que otra cosita debe tener, para que sea ideal De todo lo que dijo Magelo, sabemos que es cantante, todo lo demás Es cantante Va a aprender en el camino, lo otro Va a aprender en el camino, yo creo que también, no, bueno Las chicas hablaron del hombre ideal Sí, porque todas siempre tienen su chico ideal Así que veamos cómo sería el chico ideal de las chicas de Gigo Con la llegada del mes del amor, las chicas decidieron dar a conocer cómo sería su chico ideal Me gusta un hombre que tenga barba, un hombre que sea atento Uno atento, que sea sincero, que más que nada me demuestre su sentimiento Me gustan los saltos, con buena espalda y obviamente con una buena narga, porque me encanta la narga de los chicos Igual pierna Según la osita, sería muy claro cuando uno conoce a su chico perfecto Sentí mucha atracción, sentí cosquillitas en las panzas, cosas que te hacen poner tu mundo de cabeza Quien no quiso hablar de este tema fue Erika Mi chico ideal Yo creo que, mi chico, no, no quiero hablar de eso ¿Será que Sergio no es el chico ideal de Erika, Roca? Uy, 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 bueno, esto no quiere decir que siempre encuentre el chico ideal Sucede como que parece que reiteradas veces se equivocan, pero, Alecita, ¿cómo va con su chico especial? Ideal Por ahora estoy sola, Sebastián Sí, sí, estoy sola No, mi amor, está solida Se la odianta Pero su chico ideal, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo suena? En la nota dijo que quería que tenga barba su chico ideal Y que sea millenial, ¿verdad? No sé esa parte, pero sí me gustan los hombres que tengan barba Eso me agrada mucho Y si hablamos de barbas, alguien que deje de mirar a Lorena, le dice, ¿qué digo, amiga, qué digo? Deje de mirarla, aparte de barba, ¿qué debe tener su chico ideal? Yo creo que, no sé Que sea coach Que sea detalle Carácter, más de todo Que sea cariñoso No soy una chica que le gustan mucho los detalles Ayer no la traen esas cosas ¿No le gusta que sean detallistas con usted? Que le dediquen una rosa Que le dediquen una canción No, o sea, es que te digo, no sé Me gusta más que me den cariño Que me muestren su amor Jerko era bien cariñoso y detallista, ¿no? Sí, le regalaba peluches todos los días ¿Se aburrió de repente de esas cosas? No, no, no Es más, con Jerko no éramos muy apegados Y creo que todos acá los que nos conocen desde hace mucho tiempo No era como que, ay, rato beso Agarrado de las manos No, no, era muy diferente la relación Yo creo que por eso funcionó en mucho tiempo, ¿no? Porque después es como que no me atraen mucho los detalles Bueno, y la hora de la verdad La hora de la verdad Vimos la fotito ahora con Sergio 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 es ese hombre ideal para él Ahora sí Yo me siento conforme Siento que es lo ideal Siento que me gusta mucho Que lo quiero mucho Y que me gusta su forma de ser Que come conmigo Ay, es que así es el amor No, no importan los defectos Las virtudes Cuando hay amor Hay amor Que vive el amor Que vive el amor Que vive a todos los que están enamorados Por allá hay amor Hay amor por ahí Hay amor Sandra ¿Cómo es su hombre ideal? Aparte de la barba Claro Miloto Que me haga sentir en las nubes ¡Epa! Qué sutil que fue Sí, sí Qué sutil porque Supresta para tantas interpretaciones Claro 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 Está bien Exactamente, a un tío Está bien No, pero está bien Es como una Es una metáfora del amor también Claro Que me haga sentir en las nubes ¿Parece bien? Claro Está bien ¿Y de usted? ¿Cómo es su chica ideal? Que me haga sentir en las nubes Cuando aparezca te lo dije Yo creo que tal vez Su chica ideal es la farmacéutica Quizás No lo había pensado Tanto que habla con ella y demás Por ahí es ella No lo había pensado por ese lado Sí, no le hace bullying Lo defiende de todos Es cierto Yo creo que deberíamos buscar a la farmacéutica Y que venga y nos diga todo La vamos a buscar Y la vamos a encontrar Porque por ahí ella es El futuro amor de Agustín Eso es Bueno, es el momento de jugar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la farmacéutica Ah, la están llamando Están llamando Luego nos van a confirmar si la encontraron Satrita, esto es Refranes Picantes Sí, señor Con 400 puntos ¿Está listo, Rolf? ¿Está listo usted, chico? Sí, listo ¿Usted está, chico? ¿O diré, listo, chico? Sí, mami Ok, papi Yo le voy a decir A mal tiempo Buena cara Correcto Sí, señor Bien, bien A ver Muy bien, vamos Habilítame el 4 A ver Gracias Muñequito ¿Qué dijo? Habilítame el 4 El micrófono 4 Habilítamelo Ah, muy bien Ah, ya, ya Él ya manda y todo A perro flaco A perro flaco Dale de comer No Tome Tome A perro flaco No le faltan pulgas Venga, por favor Muñeco por aquí Se me va a tomar Puyo Vamos De vinagre Tome No vomites Ni tomo No, a ver Concéntrese Todo está en la mente No lo tomas Punto para el otro equipo Imagínense que esto es Algo delicioso Está dulce Sabroso Vamos Vamos Tiene que tomarlo Va a perder Hágalo por su equipo Va a perder Vinagre con juguito Jarapeño Le va a relajar el estómago Va a botar todo lo malo Si no toma Es punto para el otro equipo Tome Vamos Tome Tome Ya Pero no Dale, dale El intento No puede Punto para el equipo Lila Punto para el equipo Lila Y qué pena Era ya Le cuento a la gente Se siente el olor desde aquí Está terrible esta mesa Ay, qué rico Qué rico A ver Ares ya Anicia Ladrón Que roba a otro ladrón Tiene 100 años de perdón Correcto Tiene 100 años de perdón Tiene 100 años de perdón Respuesta correcta Anicia Muy bien Ahora sí Maggie Por la boca Se pide lo que se quiera No sé Quizás con Marco funciona Pero No, mi país se dice eso Por la boca muere el pez Maggie Tome 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 Este le vamos a ver Chiquitito Chiquitito Como en su tamaño Chiquitito Ah, le gustó Bien, bien Marito Estás bien mi amor Le dice Ay, está lindo Cuál es el peor Le dice Ya Escuchen bien Todos ustedes También chicos Este refrán Quien mal anda Quien mal anda Toma vinagre Mal acaba Ahora tome Vinagrito Tome su vinagre, señor Vinagre con jugo Jalapeño De una Si lo hizo Maggie Agarre chiquito No se puede quejar Agarre chiquito Lo hizo Maggie Y usted también Tiene que hacerlo Vamos Por Maggie Y eso Ay, ay Terrible, horrible, horrible Ay, qué asco A ver Christian Christian Más vale poco Que mucho Estás Más vale poco Que nada Chris Venga Venga a tomar Le toca Ay, Dios mío Qué asco Te toca es Es vinagre Con el juguito De los jalapeños Vamos Tómelo Tómelo Ya 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 Tome Tome De una Eso Adentro Tome No respire No respire De una No respire No respire peor Trágalo Trágalo No lo tengas en la boca Trágalo Adentro Vamos Sin respirar Sin respirar Vamos Vamos Y Horrible Trágalo 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 Y muéstranos la boca Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Así es Así es como se tienen que hacer las cosas Así es Así es Sigo teniendo a los duraznos Pero usted con los juegos intelectuales se lleva bien Le va bien Lo sigo teniendo a los duraznos acá y me duelo Mire el vinagre es perfecto para bajar el durazno No mientas Escúchame Más vale pájaro en mano Es fácil este Es fácilísimo ¿Qué? Que ver Que la voz Más vale pájaro en mano que ver a cierto volar Que ver no volar Que ver no volar Que ver no volar Que ver cierto volar Algo así es Más vale pájaro en mano Que cien volando Que cien tus volando Venga Ay Vinagre para bajar el durazno Te va a ayudar amiga Te va a ayudar Vas a ver que sí Es bueno para Después de esto le da un besito a Leaño Para algo Que lo conquista para siempre Sí Eso sí Tome De una vez Es rico Ay por Dios Puffy Puffy Mira cachetes Cachetes por Dios santo Cachetes Último punto Último Zafa Rodrigo de casualidad Último punto A ver Escúchame ¿Quién siembra vientos? Cosecha Hasta ahí va ¿Quién siembra? No va, no va Me confundí yo entonces ¿Quién siembra vientos? Sí ¿Cosecha? No 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 Ay no Para mí la cosecha tempestades No Quien siembra vientos recoge tempestades Ah bueno Uy dice Cosecha estaría bien también igual Pero no dijo tempestades Igual le faltan tempestades Venga por aquí por favor Tome Le vamos a otorgar Tome Este traguito es el más pedido de este restaurante Es rico Es cerro de soya con cubito y jalapeño Imagínate que es delicioso Sí Tómelo Vamos Sí Tómelo Hágalo por su equipo Hágalo por la gente que la admira y que la siga Que la siga De esta vez Vamos Ay vamos Cuéntame en proteína No la piense Esto es proteína Es de los músulos Muy bien Una buena competidora de todo terreno Bien ¿Seguimos? No Último punto en ese dijeron Y entonces Estamos correctos producción ¿Qué equipo es el ganador producción? A ver Sí pero como terminó el puntaje general Por favor Lila tres Y verde Cero Entonces ha ganado el equipo Lila Sí señores Punto para el equipo Lila Disfruta ¿Por qué se saca la molera chica? Sandra cubras esos ojos La estoy viendo Sandra por favor No queremos problemas con Claudio Por favor No Él entiende mi trabajo Perfecto Sí Páquense Páquense Seguimos una pequeñicia pausa Y ya regresamos Con mucho más de Chico Domingo ¡Ey! ¡Ey!